Música Pues nada, se pone la tripa en la máquina y se va llenando el embudo para llenar la tripa y ya está. Y deja correr la tripa. ¡Ay va, qué grande! El chorizo partimos en la carne. Echamos la magra para un lado y la otra para otro, la de grasa para otro y la picamos, nos masamos, picamos cosas para que estén buenas, y con las cosas más buenas están. La sal, como es natural, el ajo, la pimienta, el orégano y el pimiento y la sal. Y el final. Y el final, no, el final para las morcillas. ¡Ay, que es mío! Hasta que quieras, esto tampoco me es mañana mismo. Como los que compramos, los que compramos bien, están bien recién hechos. Y a comer. Pero esto no, esto hay que dejar un poquito más. Que se seque, lo que hace lo de la patata hay que seque. Hay que tenerla un poquito más. No me tengo más. No me gusta, no me gusta. No me gusta, no me gusta. No me gusta. Yo cuando te lo he visto, no, voy a levantar el estómago. No. Bueno, antiguamente, que no se pierda la cosa tradicional de la patanza, como antiguamente. ¿Eh? La reunión que se hace, todos los años por su antojo. Bueno, hagan lo que están en la cosa. Ahora, hagan lo que está en la vida. El pueblo es de la patata y lo está bien pidiendo. Están pues los cárceles puestos, los de los que lo encargan con la mierda y como cae el topico, este alineamente cae el topico. Lo importante de este acontecimiento, que ya llevamos 8 años organizándolo, es intentar que, como dice el cartel que ponemos, que sea un encuentro vecinal, un encuentro vecinal donde todos concurramos aquí para contarnos un poco las peripecias que nos han ocurrido en el año, olvidarnos de las rencillas y pasar un día en comunidad y pasarlo bien, ¿me entiendes? Se trata de hacer un acto por eso social, donde preparamos unas comidas, donde se está trabajando, como ves, alternativamente, y que esas comidas, pues que todo el mundo que quiera puede estar el día sin tener que gastarse un duro, sino pasándoselo bien, tomándose unas cervecitas y comiendo las judías y los garbazos que hacemos. Y luego, pues empezamos, hombre, los días de más trabajo, hasta que matamos los cerdos, después hay que picar, una vez picado ya están amasados y ahora, como ves, hoy sábado empezamos a embutir, preparar ya los productos que mañana sábado, si Dios quiere, pues tenemos que venderlos, ¿para qué? Pues para hacer un poco frente a los gastos que tenemos en este día. Y se trata de eso, de pasarlo bien ellas, y recordar, por supuesto, aquello que en cada casa hace unos años, 20 años o por ahí, o incluso más claro, pues era en cada casa prácticamente había una mataza, donde todos los vecinos alrededor de esa vivienda, pues ese día se reunían para ayudarse entre ellos y, bueno, y pasarlo bien. ¡Gracias!